Y ahora presentamos el mensaje de hoy. Evita el lujo superfluo. Todo lo que sobrecarga el ambiente molesta para la vida. Sé sobrio y natural. El artificialismo distorsiona. Y causa fatigas inútiles. La sobriedad descansa el espíritu y el cuerpo. Sé sobrio y natural en todo. Desde tu persona hasta los muebles de tu casa. Qué poco tiene el que procura mostrar más que lo que posee. La sobriedad descansa el espíritu y el cuerpo. ¡Gracias! Los muebles de tu casa.